Seguimos con los Q&A's. Naoki desde mi página de Patreon pregunta ¿Cómo tratas el problema de las Single Coil cuando estás grabando? ¿Y qué opinas sobre el blindaje? Naoki se refiere a la bulla, esa bullita que hacen los Single Coils. Y es verdad que hay algunos Single Coils que son bastante bulleros. Y a veces lo tomamos simplemente como parte del sonido. Parte del sonido de un Strat es que tenga como un poquito de bullita. Pero al momento de grabar esa bullita puede empezar a ser un problema. Naoki, para responder mejor tu pregunta voy a pasarte con Guialpo de GMC Guitars. He invitado a Guialpo para que nos ayude a responder esta pregunta. Guialpo es quien le hace mantenimiento a todas mis guitarras y él tiene una respuesta para ti. Bienvenido, Guialpo. Hola amigos, hola Daniel. Muchas gracias por la invitación y gracias también por tu canal. Siempre muy bueno, con contenido didáctico muy interesante siempre, buenísimo. Y bueno, vamos al tema que es el ruido en las pastillas Single Coils. Este tema podríamos partirlo básicamente en qué cosa es el ruido, ¿no? Que pueden ser dos cosas. Una es la interferencia electromagnética en los componentes, en los potenciómetros, en el switch, en los cables. Y el otro es el ruido que entra por las pastillas mismas. Para estos dos temas, lo que siempre surge es la pregunta del blindaje, ¿no? Te dicen, ¿el blindaje funciona? ¿Cómo es? ¿Qué tanto me va a funcionar? ¿Qué tanto me va a bajar el ruido? Y en ese caso, lo primero que yo les explico es que el blindaje es una especie de jaula, que es llamada la jaula Faraday. Es un tipo de jaula metálica, conductiva. Mientras más conducción haya en el material con que se hace la jaula, es mejor. Por eso el blindaje con cobre es el ideal, ¿no? Porque es el mejor material. La interferencia llega y en lugar de pasar hasta los componentes, esta jaula sirve de manera de escudo para que la interferencia llegue a la jaula y en lugar de llegar hasta los componentes, esta jaula la redirige hacia el pozo a tierra. Entonces, esa es la función del blindaje. Evitar la interferencia electromagnética en los componentes. Las single coils son un micro abierto. Van a captar todo con muy buena definición. Van a ser muy cristalinas, que es justamente lo positivo de las pastillas single coils. Pero también es su lado, su talón de Aquiles, por así decirlo. Porque al captar todo lo que entra sin discernir ni discriminar ningún tipo de ruido, va a capturar todo tipo de interferencia electromagnética que esté alrededor de ella. Eso sí, las pastillas tienen una direccionalidad. Es decir que si tú apuntas las pastillas, por ejemplo, a los focos, a los dicróicos o a lo que sea que te esté iluminando, vas a ver que el ruido sube, el ruido incrementa. Entonces, las pastillas están captando direccionalmente a la fuente del ruido. Es justamente ese punto que puede ser la desventaja de las pastillas. El punto que se utiliza para encontrar el punto, el sweet spot en el cuarto, en donde tú estés, para que tengas la menor cantidad de ruido posible. El ideal es ir moviendo la guitarra y direccionando las pastillas, ubicándolas para que capten la menor cantidad de ruido posible. O sea, no apuntarlas a un parlante, no apuntarlas a la computadora, a un celular, tratar de no tener el celular en el bolsillo cerca a la guitarra. Va a ser el método de cómo hacer que las pastillas capten lo menos posible y su rango, digamos, visible, tenga la menor cantidad de interferencia electromagnética posible. Entonces, con esos dos puntos, es que se puede, digamos, batallar contra el ruido que siempre va a existir, porque está en todos los equipos eléctricos y uno cuando toque la guitarra eléctrica, obviamente, va a estar rodeado de amplificadores, de interfaces, de computadoras, etc. Entonces, estos dos puntos, la direccionalidad de las pastillas sumado a un buen blindaje, van a ayudar muchísimo en la reducción del ruido. Otro punto que es, digamos, que un punto aparte, que no tiene que ver con la guitarra en sí, es que esta jaula, esta especie de escudo que blinda la guitarra, va a depender directamente de la calidad del pozo a tierra a donde esté conectado. Entonces, ese es un punto que también yo siempre recalco cuando me piden un blindaje, es que si tienes pozo a tierra, bacán, se hace el blindaje. Pero si es que no tienes un pozo a tierra, o tienes un pozo a tierra pero puede estar contaminado con electricidad parasítica de, no sé, el refrigerador, de diversos aparatos eléctricos que puedan tener algún tipo de interferencia filtrándose hacia el canal de tierra, entonces yo les digo, mejor, o sea, no te va a servir de nada blindarla. Si este escudo no tiene el pozo a tierra, que es, digamos, que el elemento vital para que funcione, para que tenga realmente el efecto de blindaje, ¿no? Entonces, ese es un punto clave que yo recomiendo, y recomiendo con insistencia a todos los músicos, que es que el pozo a tierra no debe ser pasado por alto. El pozo a tierra es súper importante, no solamente para el blindaje de la guitarra, sino también para los equipos que estés utilizando, porque todos los equipos son diseñados con un circuito en mente y con una disponibilidad de tierra. Entonces, los amplificadores, las interfaces, todo va a funcionar sin ruido, al igual que la guitarra, si es que tiene una buena conexión de tierra. Entonces, yo no me canso de decir que el pozo a tierra es lo más importante que debes ver si es que tienes problemas de ruido, ¿no? Antes que ni siquiera blindar tu guitarra, ¿no? Entonces, esos puntos diría yo que son los puntos claves para identificar y solucionar el problema del ruido en las guitarras con single coils. De todas maneras, incluso así tú tengas el pozo a tierra perfecto y las guitarras blindadas, si tú acercas esta guitarra a un transformador o a un amplificador que siempre tiene un transformador dentro o cualquier aparato eléctrico, va a captar ruido. Por más que tengas un blindaje y todo, a veces hay gente que tiene el blindaje y dice, pero ¿sigo teniendo ruido? Sí, es que las single coils son un micro abierto, justamente como decía. Y ese es su beneficio y su talón de Aquiles a la vez. Entonces, siempre va a haber ruido con las single coils. Solamente hay que utilizar estos dos puntos, el blindaje, la direccionalidad y de todas maneras tiene que haber un pozo a tierra porque si no ya no sirve de nada ninguna de las dos cosas. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en los comentarios y no olviden seguir a GMS Guitars en Facebook, en Instagram y estén al tanto porque se viene una noticia interesante para toda la comunidad de guitarristas. Entonces, estén atentos ahí. Y quería contarles también que estamos ofreciendo un 20% de descuento para calibraciones. Un poco tratando de apoyar el impacto económico que hemos tenido todos gracias a esto del virus y ayudar un poquito a la comunidad de músicos que en este momento no pueden trabajar, no tienen ningún tipo de ingreso. Entonces, escríbanos a GMS Guitars y con todo gusto resolveremos cualquier duda adicional que tengan y este descuento aplicará para todas las reservas que se dan durante la cuarentena. Y bueno, de vuelta contigo Daniel. Muchas gracias por la invitación. Excelente canal como siempre. Y hasta pronto. Los esperamos en GMS Guitars. Yalpo, muchísimas gracias por tu respuesta. Naoki, espero que esta respuesta de Yalpo haya ayudado a solucionar un poco esas interrogantes que tenías con respecto a las single coils y te haya abierto un poco el panorama para las posibilidades que tienes. Si quieren dejar sus preguntas pueden hacerlo en el Q&A de mi página de Patreon. Aquí les estoy dejando el link. patreon.com slash danielfloresmusic No olviden reservar su cita en GMS Guitars para calibrar su guitarra cuando acabe esta cuarentena. Aquí les dejo el link de GMS Guitars. Yo soy Daniel Flores y nos vemos en el próximo video. ¡Chau!